La educación gratuita y calidad es un anhelo de todo Chile. Bueno, podemos empezar con la región de Aysén, con la región de O'Higgins, y bueno, es una oportunidad para el país en poder hacer ejercicio. Ahora, queremos universidades que sean teóricas y prácticas. Yo he dicho que las universidades y los institutos deben de ser teóricas y prácticas, de manera que no reten a nuestros chicos cuando lleguen a la pega, y uno cuando sale cabro sale medio asustado, y entonces cuando tienes solamente la teoría, igualmente los temores son más grandes. Y si las universidades e institutos son teóricas y prácticas, los chicos salen más seguros de sí mismos. Así que bueno, anhelos ahí muchos, y esperamos que la votación sea en favor de estas dos universidades, como lo es la de O'Higgins, y por supuesto la región de Aysén.